Miguel Araujo hizo mea culpa y pidió perdón a todo el Perú, el defensa peruano cree que Argentina es ganable y no cree en imposibles, esto y más aquí en Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del día de hoy, Araujo sobre su expulsión ante Canadá, estoy expuesto a eso y para mí no fue una irresponsabilidad, después del partido contra Canadá Miguel Araujo habló sobre su expulsión, el defensor indicó que si esto no hubiera sucedido el resultado habría sido otro y señaló que la roja que recibió no fue por una irresponsabilidad, la expulsión de Miguel Araujo fue fundamental para que Perú sufriera en defensa, lo que resultó en que el equipo rival aprovechara un poco más de espacio y contragolpes, logrando así anotar el único gol del partido, el defensor luego del incidente habló en conferencia de prensa y se refirió a su dura entrada describiéndola como un ingreso un poco más fuerte de lo habitual, sin embargo destacó que no fue una irresponsabilidad, además resaltó que con 11 jugadores en el campo el resultado podría haber sido a favor de la bicolor, El equipo peruano sufrió un gran desequilibrio tras la expulsión de Araujo, la defensa fue uno de los aspectos que Fossati no logró revertir con los cambios realizados, tras lo ocurrido el central nacional habló al respecto e indicó que si no hubiera visto la roja el resultado habría sido diferente, creo que Canadá llegó poco nada y creo que con uno menos, más la temperatura que hubo fue creo que el desbalance defensivo, luchar con 10 hasta estar con 11, creo que los 60 minutos tuvimos muchas chances de gol, fuimos muy superiores, eso es lo que nos dice el profe, comentó Miguel, de igual forma Araujo habló respecto a su expulsión, donde él considera que su entrada no fue una irresponsabilidad, aunque lamenta lo sucedido, argumentó que a veces es necesario jugar fuerte, como siempre se les pide a los defensores, creo que hay que quedarse con lo bueno, pasó, estoy expuesto a eso, creo que para mí no fue una irresponsabilidad, creo que nos piden ir fuerte, fui un poquito más que fuerte pero bueno, ya está, ahora que me toca remar desde atrás que es lo más difícil, remar desde atrás, motivar a mis compañeros, es difícil, me levanté creo que al día siguiente muy mal, pero bueno hay que seguir, sostuvo el defensor peruano, de igual forma Araujo habló respecto a su expulsión, donde él considera que su entrada no fue una irresponsabilidad, aunque lamenta lo sucedido, argumentó que a veces es necesario jugar fuerte, como siempre se les pide a los defensores, creo que hay que quedarse con lo bueno, pasó, estoy expuesto a eso, creo que para mí no fue una irresponsabilidad, creo que nos piden ir fuerte, fui un poquito más que fuerte, pero bueno, ya está, ahora que me toca remar desde atrás que es lo más difícil, remar desde atrás motivar a mis compañeros, es difícil, me levanté creo que al día siguiente muy mal, pero bueno hay que seguir, sostuvo el defensor peruano. De igual forma, Araujo habló respecto a su expulsión, donde él considera que su entrada no fue una irresponsabilidad, aunque lamenta lo sucedido, argumentó que a veces es necesario jugar fuerte, como siempre se les pide a los defensores, creo que hay que quedarse con lo bueno, pasó, estoy expuesto a eso, creo que para mí no fue una irresponsabilidad, creo que nos piden ir fuerte, fui un poquito más que fuerte, pero bueno, ya está, ahora que me toca remar desde atrás que es lo más difícil, remar desde atrás motivar a mis compañeros, es difícil, me levanté creo que al día siguiente muy mal, pero bueno hay que seguir, sostuvo el defensor peruano. Tras lo sucedido, los jugadores respaldaron a Araujo, quien se mostró fortalecido por el apoyo de sus compañeros. Al finalizar el partido, todo vinieron y recibí el apoyo, cosa de que eso se trata porque me fortaleció el abrazo de algunos de mis buenos amigos, que los considero como hermanos, eso me potencia porque al día siguiente me quedé al día siguiente en el gimnasio y llegaron otros compañeros para mostrarme su apoyo, recalcó el defensor que juega en el Portland Timbers, el próximo reto de la bicolor será contra Argentina, el DT Lionel Scaloni indicó que para este partido pondrá un equipo alternativo para dar descanso a los titulares, ya que están clasificados, Araujo recalcó que esto no les preocupa y que jugarán utilizando todas sus armas para lograr el triunfo. Nosotros estamos enfocados en nosotros. El enfoque siempre es Perú, segundo Perú, luego juegue quien juegue lo vamos a respetar, vamos a salir con lo mejor que tenemos y llegaremos la partido como si fuera una final, por ser nuestra última chance, indicó. Lo tomamos como una final, es nuestra última chance. Humildemente te digo que jugamos con el campeón de él, lo respetamos pero más nos respetamos nosotros, complementó Miguel, quien no podrá jugar el próximo partido debido a la tarjeta roja. El defensor peruano precisó que todo el grupo sabe que el próximo partido será el más importante en esta fase de grupos, ya que no solo ellos pelean por la clasificación, sino también Chile y Canadá. Bien, bien, sí, como tú dices, tienes razón, creo que detenimos mucho, porque creo que Canadá nos llegó poco nada y creo que con uno menos y la temperatura que hubo fue, creo que el desbalance, el tema defensivo, tengo que luchar con 10 hasta el con 11, creo que los 60 minutos tuvimos mucha chance de gol, fuimos muy superiores y eso es lo que nos dice el profe, creo que hay que quedarse con lo bueno. Pasó, estoy expuesto a eso, creo que para mí no fue una irresponsabilidad, creo que nos piden ir fuerte, fui un poquito más que fuerte, pero bueno, ya está, hay que, hay que me toca remar desde atrás, que es lo más difícil, remar desde atrás, motivar a mis compañeros, es difícil, me levanté creo que al día siguiente muy mal, pero bueno, hay que seguir. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos también en vivo para DirecTV. ¿Qué te trae por acá? ¿Tú mismo tomaste la decisión de venir y dar unas palabras o fue algo más consensuado con el área de prensa? Y por otro lado, ¿qué te dijeron los compañeros y qué les has dicho tú a ellos? No, 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 me llamaron, me llamaron. Pero no, creo que al finalizar el partido la mayoría vino, recibí el apoyo y de eso se trata, ¿no? Creo que me fortaleció eso más que todo, el abrazo de algunos muy buenos amigos que los considero como hermanos y eso me potencia, creo que al día siguiente también me quedé en el gimnasio trabajando un poquito más para quitarme esa amargura, esa carga que tenía y también venían los compañeros me decían, hay que cambiar de cara porque todavía falta una final, todavía falta una final y la vamos a asumir como tal. Me gusta, me gusta escuchar eso porque el partido que viene seguramente es el más bravo del grupo, pero ha hablado Scaloni de que va a ir con equipo alterno. ¿Qué has escuchado a tus compañeros acerca de eso? Igual son 11 contra 11 y seguramente los que jueguen por Argentina. ¿Van a querer hacerlo? ¿Cómo sí? Nosotros siempre vamos a estar enfocados más que todos nosotros. El enfoque siempre es primero Perú, segundo Perú y tercero Perú. Luego juegue, quien juegue, creo que los vamos a respetar humildemente, pero como decimos nosotros, creo que vamos a salir de nuevo con el cuchillo entre los dientes y vamos a jugar el partido como una final, como te lo dije hace rato. Creo que es nuestra última chance. A los tres equipos necesitamos ganar y creo que nosotros vamos a preparar más para eso. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias en los minutos. Te molestado todo lo que se ha dicho después de tu exclusión, que ven algunos como una irresponsabilidad cuando es una jugadora de fútbol. Todo lo que se dice en el grupo, ¿cómo está el grupo? ¿Qué te ha dicho Jorge? ¿Tú has conversado contigo después de lo sucedido? No, 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 porque no he escuchado después de eso. No escucho cuando ganamos y uno es bueno o uno es héroe y no escucho cuando perdemos. Aparte de eso, como te dije hace rato, para mí no fue una irresponsabilidad de mi parte. Siempre voy a las jugadas fuertes cuando tengo que ir. Y después lo que escucho del grupo me dijiste, escucho todo positivo, esto es todo positivo, hay que agarrar. Hoy es un día nuevo, una oportunidad nueva. Creo que nosotros trabajamos con alegría, con música, como siempre escuchan. O lo pusiste en lista de lista, además. Sí, sí, esa es la actitud, porque si uno se va a esconder o uno va y se encierra en la habitación, no sirve nada. Todos los días es una oportunidad nueva y una aprendizaje. Última pregunta, última pregunta, por favor. ¿Cómo lo toman este partido, a que a mí es una, en la habitación de condición? O sea, siempre uno está intentada, por lo menos un partido, no es un juego contra el 4-5 contra el 4-5 contra el 4-5. ¿Lo toman como una hazaña, como un objetivo, como un desafío? ¿Cómo lo toman? Lo tomamos como una final. Esa también es nuestra última, nuestra última chance. Y hazaña no podría decirlo. Humildemente te digo, creo que jugamos con el campeón de MUL, con el campeón del mundo. Los respetamos, pero más nos respetamos a nosotros. Muchas gracias. Palabras de Miguel Araujo. A la tribuna ahora, por favor. Y bueno amigos, ¿qué opinas sobre las palabras de Miguel Araujo? ¿Crees que Perú podrá ganarle a la Argentina de escalón? Y comenta y nos vemos en la próxima.